Acaba de morir el reconocido futbolista y ganador del primer balón de oro español Luis Suárez. ¿Qué se sabe sobre su muerte? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe sobre esta lamentable noticia. El día de hoy 9 de julio en horas de la mañana se dio a conocer el triste fallecimiento de Luis Suárez Miramontes, leyenda del fútbol y el primer español nacido en España en ganar el balón de oro a sus 88 años de edad. La triste noticia de su deceso fue dada a conocer por el club del Inter de Milán donde el futbolista pasó gran parte de su carrera. Y es que a través de Twitter el club expresó las siguientes palabras. El futbolista perfecto que, con su talento, ha inspirado a generaciones. Adiós Luisito. Un talento único y un gran hincha del Inter. El número 10 del gran Inter que llevó nuestros colores al techo de Italia, Europa y el mundo. Si no sabes qué hacer, dale el balón a Suárez. Adiós Luisito, escribió el club Nerasurri. Luis Suárez debutó como profesional en el Deportivo de La Coruña. Fue futbolista del Barcelona durante siete temporadas en las que ganó dos ligas, dos Copas de España y el Balón de Oro en 1960, imponiéndose en la votación a Ferenc Puskas. Fue el primer español en ganar el galardón. Jugó también en Italia entre 1961 y 1973 entre Inter y Sampdoria. Con el club Nerasurro logró tres ligas italianas y dos Copas de Europa. En la Samp, finalizó su carrera como futbolista antes de empezar como entrenador. A nivel de selecciones, fue campeón de Europa con España en 1964. Fue internacional en 32 ocasiones, anotando 13 tantos. Ahora bien, ¿de qué murió el reconocido futbolista? Pues cabe destacar que hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, por lo que en un próximo video te estaré dando más detalles al respecto. De igual manera me gustaría saber cuál es tu opinión sobre lo sucedido. Gracias y nos vemos en un nuevo video.